Bueno, ya vieron todos los empresarios de nuestro país, el Facebook es mucho más que una red social. Y está comprobado que la tecnología cada vez es más smart y siempre busca sorprendernos. Doble Click estuvo en el lanzamiento del iTip Smart PC, un híbrido entre una tablet y una laptop. En la siguiente nota, conozcamos este nuevo dispositivo electrónico. Esta vez Doble Click estuvo en el lanzamiento oficial para nuestro país del iTip Smart PC. Una perfecta combinación de la potencia de una notebook y la practicidad de una tablet. iTip Smart PC está diseñado para Windows. De esta manera, los usuarios pueden permanecer conectados con facilidad y ser productivos desde cualquier lugar y cualquier momento. Estamos teniendo dos versiones. La primera versión, la que ya estamos por lanzar en dos semanas, es un procesor Atom de doble núcleo. Es un procesor de última generación. Y en la versión Pro es un Core i5, lo que también es un Atom de tercera generación con alta performance. Así es, hay opciones para usuarios estándar y para empresas. Los equipos de 11.6 pulgadas son la siguiente generación de dispositivos inteligentes de Samsung. Cada dispositivo tiene un sistema de acoplamiento de teclado desprendible, que permite a los usuarios cambiar fácilmente su forma de una notebook a una tableta. Estos dispositivos permiten gran movilidad y máxima productividad. S-Player garantiza que se reproduzcan en forma interrumpida imágenes y videos en cualquier formato. Este contenido se presenta en la pantalla LCD Full HD y produce los colores más vivos, acompañado de una mayor nitidez y brillo de 400 nits. La conexión a Internet desde el Active Smart PC es a través de Wi-Fi o 3G con un chip con plan de datos. El Active Smart PC viene con cámara de 8 megapíxeles. Además, cuenta con puertos USB 2.0, tanto en la pantalla como en el teclado. Y para que tu experiencia de uso no tenga pausas, viene con una batería que puede durar hasta 10 horas. Los invitamos a todos al lanzamiento, que estará siendo el 16 de noviembre, con una tienda importante de departamentos y estaremos anunciándolo en su momento. Gracias. Una nueva alternativa para estar conectados y trabajar desde cualquier lugar. Hoy acabas de comprobar que puedes tener potencia y movilidad en un solo dispositivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video